...que lo conduzca al proceso y lo que está avalado por esa legitimación que le da a cualquier producto. Sí, la verdad que es muy interesante, como decíamos recién, es una necesidad que lo vemos. Esto acompaña a la política de cacharreo, a la liberación de conciencia y cultura de cada una de las personas que nos tenemos que cuidar, porque es una historia muy complicada que lo estamos persiguiendo con los amigos, con los familiares. Entonces, esto es parte de una política integral que tiene que ver también con la organización, seguramente tiene que ver con su hogar, tiene que ver con el SPL, tiene que ver con la despechada, tiene que ver con una integración de acciones que ahora tiene algo muy importante que es que los investigadores de la Universidad Nacional, que es más, coordina el trabajo y lo que ha tenido que nos va a permitir ir sacando un paso antes de que definitivamente tengamos nuestro propio SPL.